Deja ahora mismo like si quieres que en la próxima caja te pase esto Oh si Muy buenas a todos pedros que tal como estamos Como bien os he dicho en el vídeo anterior hoy no salía Byron sino que sale mañana Y por cierto en el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Lex Brawler Stars Y vamos a ver a este nuevo brawler mítico Estáis bien la voz y estoy notando como gallos En el cual pues vamos a ver a Byron contra todos los brawlers Antes de nada ya sabéis pedros que os voy a dejar el link del código Lex en la tienda abajo en la descripción Además me dijo oye pedros siempre que hagas algún vídeo reaccionando a mi canal Pues no te cuesta nada dejar el código Lex en la tienda Así que bueno si os apetece poner el código pues es una gran ayuda para él Pedritos yo creo no he visto nada vale pero yo pienso que Byron va a morir vale va a morir mucho Básicamente y únicamente porque Byron es un brawler que no hace daño Pero si que es verdad que se cura Entonces no lo se no lo se no se que es lo que va a pasar Pero yo creo que como mucho se va a cargar a 3 o 4 brawlers Yo lo dejo ahí vamos a ver el vídeo Bien empezamos el emoto está guay vale empezamos con Frank A ver contra el primo vale empezamos con brawlers Con un poquito de vida vale vamos con bull Me estás vacilando Ok Empezamos con vale ok estamos estamos directamente ya con los tanques Byron Byron Dilo como tú quieras Creo que no aguantas mucho eh campeón La verdad es que no tiene poca vida tiene poco ataque pero tienes que pensar pejeros que este brawler No es para hacer daño es un heller o sea es un curandero es como pam simplemente que pam es es dios Seguimos pedritos Byron contra el guapo de mortis Que yo pensaba que Byron era una skin de mortis No le ha hecho daño No le ha hecho daño que ha pasado Vale Va eh ok Recuerdo lo que he dicho al principio del vídeo pejeros Había dicho que Byron no se cargaba a nadie Si no se carga a nadie Las personas que comenten este vídeo Voy a sortear 80 gemas Espérate espérate Y es que al final no se va a sacar no te vas a cargar a nadie Byron por favor cárgate a alguien Nos jugamos 80 gemas pederos Venga seguimos Vamos con 8 bit Es que ni de coña 8 bit vas a hacer algo Perdón no o sea Byron vas a hacer algo contra 8 bit Es que ni de coña Sandy si que es verdad que Quereros ir comentando ya alguna cosita Un algo en plan me gusta la actualización Lo que queráis Porque ya me veo que Byron no va a matar a nada Bonita Eh Bien ok Pues me parece correcto Vale Bibi Katabum Y Katabum Y ya está Y buenos días Buenas tardes Y buenas noches Byron Caballero Eh Hay que decir que no se porque Piper Barley Y Byron Forman un trío No se que tipo de trío extraño forman La verdad Oh Habéis visto el emote Con animación Me gusta Con Colt Es que le saca la mitad Es que creo que no le saca ni la mitad Enz Depende A distancia Eh Rico Tiene poca vida rico Pero tiene mucho daño rico Vamos pues con Gale Gale hace pupa Gale hace 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 pupa Hace pupa Vamos a ver Piperitos Vamos a seguir Vamos a seguir Porque esto es algo que nunca hemos visto Un brawler que de momento No está haciendo daño A nadie No está matando a nadie Está haciendo daño Claro que hace daño Pero O sea Sacas 560 Vuelvo a repetir Peceros Que Byron No es un brawler Para matar Es un support Sabes lo que es un support ¿No? Un brawler de soporte Un brawler que Ayuda A matar Bueno a matar A lo que puede hacer Pero ayuda sobre todo Al equipo Ojo contra el logo Espérate eh Vale De Peceros Ahora ya no va en coña eh Las personas que participen En este sorteo Porque si o si Voy a tener que regalar 80 gemas Seguro Que voy a tener que regalar A uno de vosotros Porque ya te digo yo Que Byron Me sabe mal Byron Pero yo creo que no va a matar A nadie Pero no pasa nada Yo pienso que Byron Puede ser Un buen brawler Yo creo que si Yo creo que si Si sabes utilizarlo bien La super para curar Y encima hacer daño Puede molestar un montón Y si tienes puntería Porque claro También tienes que tener Un poquito de aim ¿Sabes o no? A ver así Mira Vale Contra Amber Eh ¿Quién se carga Amber? Por favor Vamos a ver Eh Barley Vamos a ver Barley ¿Tú mueres O te lo cargas? Nunca ha pasado esto Os lo juro Estoy Estoy flipando Estoy flipando Tío Este es un buen bro Uh 1120 Ojo Eh Oh Ojo Hay que decir Que Bueno Le faltaban Dos ataques más Pues nada Eh Yo sinceramente Yo no tengo ganas de Byron Yo tengo ganas de ver a Edgar en acción Sinceramente Vamos a ver Por favor Tic Ok Pedritos La tabla Eh En la parte de la derecha Está diciendo Que Byron Ok Está diciendo básicamente Que Byron Es un brother de soporte ¿Vale? Así que Ojo con las botes Me gusta Parece una serpiente No ¿This cannot be? ¿Qué? ¿Ha hecho lo mismo que Mortis? Es que se parece a Mortis Es como si fuera una skin de Mortis O el padre de Colt De hecho De hecho Useless 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 significa Inútil Bueno pedritos Yo dejo el vídeo por aquí Recuerda que tenéis Tanto el canal Como el código de creador Del ex Abajo En la descripción Si os apetece utilizarlo Genial Si te ha gustado este vídeo Y realmente tienes Muchísimas ganas De mañana Ya que mañana Vamos a tener a Byron Disponible Yo supongo que va a salir En la tienda En plan Gástate 350 gemas Que es lo que vale Un brawler mítico Posiblemente lo haga Ya veremos Aunque es verdad Que tengo bastantes cajas Posiblemente me toquen cajas Ya veremos ¿Vale? Pero sea como sea Yo tengo más ganas Del día 19 Del sábado De Edgar Dime en la cajita de comentarios ¿Qué prefieres? ¿Byron o Edgar? Así que Peceritos Si te ha gustado este vídeo Agradecería ahora mismo Un pedazo de like Y sobre todo Que te suscribas Activando la campanita Así que Peceros Nos vamos viendo Nos vamos esperando Y que vaya un besado Jiji Rax ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!